Bueno, mira, esto es simple. Entre el sábado, la noche y el domingo, los acoplados míos siempre quedan en la estación de servicio porque no tengo un lugar de guarda, no tengo plata para alquilar una quinta ni para comprar una quinta. Ya hace unos meses atrás me quisieron robar dos gomas y como estaba cargado no pudieron. Bueno, ahora voy a ver el acoplado y me han robado dos gomas nuevas. Y bueno, no se puede hacer nada. Fui, hice la denuncia, fue la policía, estaba, todo bien, miraron, no se puede hacer nada. Yo sé que las gomas no aparecen más porque acá parece un laberinto. Se pierde algo, no lo hayas más. Bueno, y viste, uno en el momento está caliente, mi hijo estaba caliente, le dijo algunas cosas a la policía, se fue de boca, yo lo reconozco. Fue ayer, pidió disculpas a la policía y le dijeron que fuera de día a las 10 de la mañana y le pintaron los dedos. Me parece que no debería haber sido eso, sí, haberle dado un escarmiento, un reto, pero no eso, porque si vos vas a una cancha de fútbol y te putean con madre, abuela, tío, primo, no va un policía, llega a la tribuna y los busca para pintar los dedos, porque sabe que lo van a fajar. Él fue, pidió disculpas y ahora le pintaron los dedos. Y los chorros me robaron las dos gomas y seguro que las vendieron por chirola y todo el mundo sabe quiénes son los que roban y qué andan haciendo, festejando, tomando faneo, comprando droga con la plata mía. Y a mi hijo le pintan los dedos. Roberto, bueno, ante estas situaciones que usted quería hacer esta nota, porque tengo entendido que se ha traído acoplado y chasis frente a su casa. A mi casa, sí. Los chasis yo siempre los traigo, no tengo problema, nunca tuve problema con la municipalidad, tengo lugar donde guardarlos. Los acoplados nunca los traje, porque respeto la ordenanza que había. Es más, yo cada vez que movía un chasis para un taller, he llamado a la guardia para pedir permiso. He hecho todo como corresponde. Pero en este caso, te repito, yo no tengo plata para alquilar ni comprar. Y los acoplados los traje en mi casa. Y quiero que sepan que van a estar en mi casa. Pueden venir, háganme multas, que hagan lo que quieran. Yo, es más, fui esta mañana a hablar con Casari y no me atendieron porque estaban en una reunión. Voy a ir, voy a hablar como corresponde. Yo no quiero pasar sobre nadie. Ni quiero cosas raras. Quiero que también se respete lo mío. Yo soy un tipo laburante, no le robo nada. No me gusta que me roben. No me gusta que me falten el respeto como me lo ha faltado la policía esta mañana pintándole los dedos a mi hijo. Porque no es así. Me parece que no debería haber sido. Él cometió un error, fue pedido disculpas. Bien hombre en ir a pedir disculpas. Usted sabe que de estar acoplado aquí es posible de una multa. Sí, sí, sí. No me importa. Yo ayer avisé a guardias que me traía los acoplados y me dijeron, le dije ustedes vengan, hagan las multas que quieran, lléneme el acoplado de multas que no tengo ningún problema. No las voy a pagar. No las voy a pagar. Yo cuando consiga un lugar donde guardar lo que sea seguro, yo me lo voy a llevar de acá. Yo no quiero tener problemas ni con la municipalidad ni con la policía. ¿Entendés? Pero mientras yo no consiga un lugar donde guardar los acoplados van a estar acá en la puerta de mi casa. ¿Usted fue a la policía para aclarar otro tema? Porque bueno, ¿no hubo un intento de agresión de parte de su hijo hacia la policía? No, intento de agresión no. Fue verbalmente. Fue verbalmente. Y muchas cosas de las que mi hijo les dijo tenía razón. Otras no, porque yo traté de calmarlo y mi hija para que no pasara mayores. Porque encima que nos habían robado y íbamos a tener problemas. Pues yo sé que mi hijo se salió del lugar. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso mismo fue, pidió disculpas. Pero no intento de agresión, no, no hubo. Por último, ¿cómo cree que sigue esto, Norberto? No sé. No sé cómo va a seguir. Ahora voy a ir a la municipalidad. Si me atienden, veremos cómo sigue. Yo mientras consiga un lugar por donde guardar los acoplados que estén seguros, yo los voy a sacar porque yo no quiero tener problemas con nadie. Pero quiero que el pueblo me entienda o que algunos de los otros camioneros se dé cuenta de que tenemos que unirnos un poquito. Y no puede ser que nos roben y nos quedemos con los brazos cruzados. Y los ladrones todos sabemos quiénes son. Como le dijo mi hijo, dice, ustedes no pueden actuar. No pueden actuar. Dígame a mí quién soy y yo me voy a encargar de actuar. Es fácil. Pero bueno, es así. El pueblo donde vivimos, el país donde vivimos, no nos podemos quejar.